Este canceque cantaba Pellini y Berti Tú no sabes cuánto te quiero Tú no sabes lo que siento por ti Cuando me rodeo en tus brazos Yo siento un dulce fuego dentro de mí Me miras fiebre Cuando me besas, fiebre cuando escucho tu voz Fiebre En la mañana, fiebre en las noches, temor Sol alumbra el día Aún la luna, la noche es el fin Pero yo me asumezco Si tú me dices muy bajito Hazlo feliz Tú no eres fiebre Cuando me besas, fiebre cuando escucho tu voz Fiebre En la mañana, fiebre en las noches, temor Todo el mundo Que no hay fiebre Es el deseo bien que lo siento Fiebre Fiebre no es de ahora Hace mucho tiempo En la mañana, fiebre en las noches, temor En la mañana, fiebre en las noches, temor La mañana, fiebre en las noches, temor Fiebre en las noches, temor La mañana, 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 fiebre en las noches, temor Gracias por ver el video. 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 Gracias.